The Apocalypse Que tal amigos y amigas Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo Infantresport Donde traemos contenido relacionado con el mundo del deporte Pero antes de continuar con el video No olvides suscribirte y participar en nuestra rifa En nuestra cuenta de Instagram Los saludos al final del video Los 30 equipos de las Grandes Ligas se conmovieron Y después de la pausa de los juegos Anunciaron que tienen una ayuda Nada más y nada menos que 30 millones de dólares Para entregarlos a los empleados que se benefician De los ingresos de los partidos de MLB También junto a la Asociación de Jugadores Anunciaron una donación de más de un millón de dólares Para luchar contra el hambre Como resultado del cierre de las escuelas Y la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus La donación se dividirá de manera equitativa Entre dos organizaciones Foreign America y Wilson Wells America La primera distribuirá los fondos A centros de apoyo para niños Afectados por las cláusulas de las escuelas Mientras que la segunda a los envejecientes Al entregarles comida a domicilio Y después de las actualizadas recomendaciones De los centros de control y prevención de enfermedades De restringir los eventos De más de 50 personas durante las próximas 8 semanas Equivalente a dos meses La inauguración de la temporada regular del 2020 Tal como los anunciamos en videos anteriores Será postergada mucho más Y en otro orden El vocero del Club de los Yankees Confirmó el domingo Lo que representa el primer caso conocido En impactar el mundo del béisbol de las grandes ligas Se trata del joven prospecto cubano Denny Larrondo Jugador de los Yankees de New York Larrondo de 17 años Y lanzador en ligas menores Se encuentra aislado Y recibiendo tratamiento El pelotero está evolucionando de manera favorable De acuerdo con el comunicado emitido Por el manager general de los Yankees También manifestó que los síntomas del jugador Se han disipado Y ya está bien en ese sentido No tiene fiebre y no más fatiga Está mucho mejor Aunque todavía está aislado También manifestó que el jugador Llamó al equipo el viernes por la mañana Para reportar que tenía fiebre Y se sentía cansado No se presentó en el complejo Y el departamento médico del equipo Le midió la temperatura Antes de hacerle una prueba para la influenza Y Farhiti Especto Cósica Si te gustó nuestro video No olvides suscribirte Compartir y dar like Yo soy Marfri Moreta Y esto fue Infantis Sport Hasta la próxima Un saludo para Ernesto Fernández Emanuel Félix Pérez Jensi Peña Collado Jairo Olea Edwin Raygosa Damiana Soto Reyes Omar Cruz Julio García Melodía Montoya Lisael Pérez Marco Antonio Jonathan Disla Misael Reyes Daniel González Moreno Franklin Vázquez Manuel Jiménez Brian Heredia Y Miguel Hilario Chau 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 Chau